Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen del Gran Premio de Austria 2019 de Fórmula 1 Bueno, como sabemos, este domingo se disputó el Gran Premio de Austria de la temporada 2019 de la Fórmula 1 Y bueno, como sabemos el ganador de este Gran Premio fue el holandés del equipo Red Bull, Max Verstappen Seguido del Poleman, el Monegasco de Ferrari Charles Leclerc Que bueno, como sabemos, finalmente en el duelo por el primer lugar Verstappen venció a Leclerc y bueno, el tercer lugar fue para el finés de Mercedes Valtteri Bottas Y bueno, también decirles que esta es la primera victoria de un auto con motor Honda en la Fórmula 1 Desde el Gran Premio de Hungría del año 2006 Aquella victoria fue para el británico que después sería campeón en 2009, Jenson Button Precisamente para el equipo Honda, porque en ese entonces Honda tenía equipo en la Fórmula 1 Y bueno, como sabemos, es la primera carrera de Fórmula 1 desde el Gran Premio de Europa del año 2011 En la que no hay ningún abandono Y bueno, también decirles que el español Carlos Sainz Jr. terminó octavo Y bueno, un gran resultado también para Ferrari Y bueno, la próxima carrera de la Fórmula 1 se va a desarrollar ni más ni menos que en Gran Bretaña El próximo 14 de julio en el circuito de Silverstone Y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao